Buenas tardes amigas y amigos televidentes de Punto y Coma, como cada día de la semana Estamos aquí con ustedes, gracias a la gentileza de ustedes y sobre todo a la gentileza de la producción de este espacio a Cruz Trifolio Es un buen día porque empieza la semana y por lo tanto llena de expectativas está la semana Y además podemos pasar revista brevísimamente a lo que fueron los acontecimientos de la semana recién pasada Me ha parecido correcta la posición asumida por el presidente Luis Abinader En términos de lo que fue su participación con diferentes sectores de la ciudad de Santiago Y con ello del norte de la República Dominicana No se puede olvidar de que el Cibao representa un gran porcentaje de la población dominicana Representa la parte más industrial y yo diría que productiva también en términos agropecuarios Es decir que es un epicentro de desarrollo y por lo tanto la atención al Cibao a través de Santiago Evidentemente que significa algo sumamente importante El anuncio del presidente Luis Abinader de la autopista que va a vincular a Santiago con Puerto Plata Y que según las expectativas puede hacerse en 25 minutos Habría que ver desde qué punto hasta qué punto con exactitud Pero significa una revolución en términos de lo que es el acceso a esa plaza tan importante Que es Puerto Plata desde el punto de vista turístico Y viceversa desde el norte hacia Santiago Para adentrarse a otro turismo que tiene mucha importancia que es el turismo ecológico De manera que enhorabuena señor presidente Luis Abinader Por estos anuncios importantes que ha hecho en el Cibao Alguna gente se ha rasgado la vestidura porque el presidente habló a su manera, a su forma Usted puede o no estar de acuerdo con la forma en que el presidente se refirió A la situación interna del partido revolucionario moderno Pero yo pienso que cada presidente tiene su estilo Y hay que respetar los estilos que tengan los presidentes A la dirigencia y a la militancia del PRM Le corresponde ajustarse a lo que son La forma en que el presidente de la república decide En cuanto a los normamientos y en cuanto a cualquier otra cosa Le corresponde a la dirección del partido conversar con el presidente Para ver de qué manera y de qué forma Sin irrespetar lo que es su manera de ver las cosas Pues se agilizan un poquito más los aspectos que tienen que ver Con llenar las expectativas del partido revolucionario moderno Y de los aliados en este caso El presidente ha sido muy claro Ha reiterado una posición que desde el punto de vista de la patria Desde el punto de vista de la nación Pues sencillamente tiene el beneplácito Porque habla el presidente de que es electo por el partido revolucionario moderno Y también por las fuerzas aliadas Pero que en última instancia es el presidente de todos y de todas las dominicanas y los dominicanos Ojalá nosotros haber tenido desde hace tiempo Un presidente con esas características Porque quizás el clientelismo Que no quiero decir con ellos Que signifique Me refiero al clientelismo que no tiene Que no ha representado nada positivo para la República Dominicana De seguro que pudiera estar en menores niveles De haberse tenido la concepción que tiene el presidente Luis Abinadero Buenas tardes y hasta mañana Si Dios quiere Dominicanos ¡Suscríbete al canal!